Luego de tanto tiempo, por fin les traigo tutorial. Así es gente, el día de hoy tenemos un tutorial de cómo dibujar rostros de perfil, así que quédense. Y bueno, para empezar lo primero que tenemos que hacer es dibujar un círculo. Seguido de eso, trazaremos una línea horizontal y otra línea vertical por el centro. En esta parte se ubicarán las orejas. Luego de esto, trazamos las líneas como se observa en el video. Estas líneas nos servirán como referencia para que el rostro quede bien estructurado. Trazamos una línea imaginaria desde este punto de la oreja, ya que en esta parte se va a realizar la curva de la nariz. Y para que la nariz quede algo redonda, realizamos este pequeño círculo para poder guiarnos. Y para realizar la boca, realizamos estos dos pequeños círculos para poder guiarnos. En este caso, estoy dibujando un chico, así que para el mentón, tratemos de que esta parte no quede tan redondeada. Y con respecto a la oreja, pues me tocó borrarlo ya que no se veía tan bien, pero siempre se va a ubicar en esta zona. Luego de que ya tenemos esta estructura, seguimos con el ojo de perfil. Y para esto, vamos a realizar un pequeño triángulo de esta forma, como se ve en el video. Luego de esto, dibujamos las otras partes del rostro de acuerdo a nuestras preferencias. Y así es como yo realizo el rostro de perfil de un personaje masculino. Y ahora, vamos a dibujar el rostro de perfil de un personaje femenino. Y para esto, vamos a empezar realizando los mismos trazos que hicimos con el rostro anterior. Luego de que ya tengamos esta estructura, seguimos con las facciones. En este caso, yo realizo las facciones del rostro un poco más grande que el rostro masculino. Y con respecto a la mandíbula, pues en este caso, sí lo vamos a realizar más redondeado. Y con respecto al rostro de un personaje femenino, en mi caso, se va a ver pequeño y con los ojos un poco más grandes. Aunque esto dependerá de tu estilo de dibujo. Para dibujar el rostro de perfil, trazamos este pequeño triángulo. Luego de esto, iremos añadiendo los detalles que nosotros queramos. Y bueno, así es como yo realizo el rostro de perfil de un personaje femenino. Luego de esto, solo nos queda detallar. Y pues aquí tú puedes realizar los detalles que tú quieras a tu estilo. Bueno, bueno, en este caso te voy a mostrar cómo yo realizo los detalles del rostro. Como pudieron observar, yo siempre empiezo difuminando la parte de los ojos, la nariz y la boca. Para luego ir remarcando las demás partes. En este caso, estoy utilizando este mismo lápiz que tiene la mina 2B. Siempre voy de menos a más y difuminando, así sucesivamente hasta que tenga la pigmentación que yo quiera. En algunos casos, suelo utilizar el lápiz con una pigmentación 6B, ya que suele ser más oscuro. Y con respecto al cabello, trato de que los trazos que yo realizo queden como un poco más curvados para que el cabello se vea pues más suelto. No sé cómo explicarlos en este video, pero si quieren un video más detallado, déjenme en los comentarios. Luego de esto, pues solo nos queda ir retallando las demás partes, como lo son las sombras y pues todo lo demás. Para el rostro de la mujer, pues básicamente sigo los mismos pasos anteriores, solo que en este caso suelo añadir más pestañas y trato de que en la parte de la boca quede un poco más oscuro. Así que gente, traten de seguir estos pasos no al pie de la letra, sino como a ustedes se les haga más fácil. Pero eso sí, practiquen muy seguido, ya que cuando dominen esta estructura, se les hará más fácil dibujar otras expresiones desde este ángulo. En este caso, de perfil. Así es gente, no se olviden de practicar y tomar agüita. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Bye.